Amas de casa mazatlecas dijeron que la cuesta de enero les ha resultado muy difícil, sobre todo con los incrementos en diferentes productos alimenticios como la carne, el huevo, las frutas y las verduras, que tuvieron en este año aumentos considerables en sus precios. Señalaron que se les ha hecho muy difícil ajustarse a esas salsas en los productos de la canasta básica, pues el salario y los ingresos en el hogar siguen siendo los mismos del año pasado. La carne, bien caro, ya no le alcanza a uno con 200 pesos venir. Pues la carne, el pollo, los huevos más bien, porque está a 60 pesos la cartera. Sí, está bien caro. Pues muy duro todo. La vida ahorita está bien dura, ya ves, y todo está subiendo y el trabajo, pues ya ves que no te suben el salario. Y pues todo está para arriba y pues se me hace muy pesado ahorita. Pues sí, difícil, porque ya no alcanza con lo mismo, pues, o sea, el salario no aumenta, pero los precios están elevadísimos. ¿Cómo, en qué productos ha sentido usted el incremento? Pues el huevo aumentó, la carne, pues toda se mantiene, pero pues verduras, la zanahoria, eso sí ha subido mucho. Para muchas amas de casa, el cubrir la despensa con los mismos ingresos del año pasado en sus hogares es una labor titánica, pues tienen que estirar al máximo hasta el último peso con el que cuentan en sus monederos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.